Yo nunca, nunca daría el número de WhatsApp de Adri. Yo sí lo daría. Pues yo lo daría. Daría la maldad a mi novia. Ey, bro, pues gracias por tenerme la historia, ¿no? Bueno, pero en fin, yo sí lo daría. Daría la maldad, lo siento. Baby, responde. Eh, pero todos, pues, pitando cuando una historia. Responde, pues, esa otra persona cuesta en una relación. Yo sí. ¿Tú no contigo, bravo? Pues no, yo tampoco contigo, mamá. Yo nunca, nunca voy a dejar de amar a mi hija. Obviamente, nunca. ¿Cómo voy a dejar de amar a esta hermosura? Salome. Salome. Miren esta hermosura tan linda. Yo tan chiquito. ¿Cómo la voy a dejar de amar? Miren cómo camina el lindo. Yo nunca, nunca he besado a otra chica que no sea Adriana. Pues, obviamente, antes de conocer a Adriana, lo hice. Pues no, no crean que Adri fue mi primer beso. Realmente sí lo he hecho. Yo nunca, nunca le pedía matrimonio de rodillas a Adri. Aún no se ha casado. No nos hemos casado. Y, obviamente, sí le pediría eso. Obviamente. Es la única mujer con la que he pensado casarme. Bueno, por acá dicen. Yo nunca, nunca les daría mi número. O sea, yo les daría mi número, pero ustedes me lo colapsan. Por eso hice el canal de Telegram, el chat de Telegram. Ya hay como 18 mil personas en el canal. Entonces deslicen y se unen para chatear. Bien. Y ya hay como 18 mil personas en el canal.